Hola, ¿qué tal, querida y galáctica audiencia? Yo soy el Doctor Misterio y hoy estamos en... De volón, ping-pong. Oigan, imaginen que ustedes tienen muchas amistades, como seguramente pasa, pero de pronto quieren que todas sus amistades sean como ustedes, y entonces quieren que tengan el pelo como ustedes, que hablen como ustedes, y las torturan para que esto suceda. ¡Ah, eso me enoja! A mí también, niña, enojo en eso me enoja. O imaginen que van al supermercado o al mercado y compran frutas y verduras, y cuando llegan a su casa dicen, quiero que todo lo que compré no sea diverso y todas sean zanahorias. ¡Ah, eso me enoja! A mí también. Pues de algo así les quiero hablar hoy más o menos parecido, que tienen sus diferencias. Quiero hablarles de las ECOSIC, que son las ECOSIC, unas mal llamadas terapias de conversión. ¿Así es? Cuando las personas son homosexuales, lesbianas, o tienen una orientación diferente a la heterosexual, hay algunas personas que consideran que esto es una enfermedad. ¡Ah, eso no puede ser, no la niña inteligente! Les quiero decir que no son consideradas enfermedades. Ya lo dijo la OMS. ¡Omm! Mierre, y aunque no lo hubiera dicho, pues sabemos que no son enfermedades, pero hay personas que creen que sí, y entonces envían a sus hijos, hijas. ¡Sí! Muchos niños, niñas y jóvenes son enviados a estas terapias. ¡Háganme favor! Pero ¿no se puede curar lo que no es una enfermedad? Es como que yo fuera al doctor y ¿qué tiene? ¡Nada! Bueno, le voy a curar su gripa, pero que no tengo nada. Le voy a contar su gripa, pero que no tengo nada. Mira, así quedé. ¡Wow! Quedé. ¡Uf! No hombre, así quedé. Mira. ¡Uf! Quedé. Así también quedé yo. ¿Cómo es posible que en este siglo XXI sigan existiendo estas ideas de verdad? Y muchos de los niños, niñas y jóvenes que son enviados a estos lugares, pues sufren violencia física, verbal, incluso hasta sexual, y por supuesto que pierden todo el amor propio que puedan tener. Y muchas de estas personas, desgraciadamente, terminan en el suicidio. Por favor, sigamos trabajando para que aceptemos que lo único natural es la diversidad y que estas terapias dejan de existir en este país, en todo el mundo y en todo el universo. Recordemos que lo único natural es lo diverso. Así es, doctor. Yo la niña inteligente digo que más bien la enfermedad es la homofobia, la lefofobia, la biofobia y todo aquello que no acepte a la diversidad. Estoy de acuerdo contigo. Hay que mirar porque la enfermedad, pues, sí es el odio, ¿verdad? Eso sí. No mirar de manera empática y amorosa a las personas y muchas veces a tus propios hijos e hijas. ¿Qué les pasa, papás y mamás? O sea, ¿qué les pasa? ¡Me caigan! Pero yo sé que tú, Kerry de Galáctica Audiencia, al igual que yo, aceptamos, abrazamos la diversidad y nos oponemos a todas aquellas ideas y acciones que terminen con los derechos humanos y la vivencia libre y amorosa de las otras personas. Porque yo soy quien soy y soy feliz así. Bueno, me voy. Recuerden, no más Ecosic, no hay nada que curar. Y recuerden, no dejen de cuestionarse porque quien no pregunta, se le duerme el gallo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!